Quiero decirte que mis siguientes invitados, fíjate, ella es una de las estrellas de la nueva película de los Juegos del Hambre, The Hunger Games, imagínate. Y él de la nueva telenovela Pasión y Poder. Un aplauso para recibir a Steph Dawson y Enrique Montaño. ¡Step! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Amigo! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Step Dawson! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Step Dawson! ¡No lo puedo creer! Bienvenidos a Noches con Platanito. Oye, Steph, qué placer tenerte aquí en Noches con Platanito. ¡Thank you! Oye, pero a ver, platícame. Tú eres australiana. ¡Yes! ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Los Ángeles? I've been here on and off since about 2010, so a little bit now, back and forth. ¿Los llevan? I live down the road. Muchísimo. Oye, Steph, ahora cuéntame un poquito, ¿cómo se siente ser parte de una de las franquicias más grandes del mundo, pertenecer a The Hunger Games? Es un honor increíble. Hay historias tan bellas y importantes para todos. Y hay una base tan loyal, es muy emocionante ser parte de eso. ¡Ay, es impresionante! Oye, platícanos un poquito de Annie Crest a tu personaje. Ella como que vive una historia de amor muy intensa con Finnick. Yeah, Annie and Finnick are from District 4, and Finnick mentored Annie in the 70th Hunger Games, and they fell in love, and it's basically, their love for each other is how they've survived this really dark world, so it's a really beautiful story. No, el 19 de noviembre se estrena esta nueva película, ¿no? ¡Ay, pues no nos la podemos perder, de verdad! Muchísimas gracias por estar aquí en Noches con Platanito, es un placer tenerte aquí. ¡Fuerte el aplauso para esta gran actriz! ¡Ay, güey! Y tenemos otro gran amigo, Enrique Montaño. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? ¡Bien, Platanito, muy bien! Está muy buena la novela de Pasión y Poder, güey. ¿Así es? ¿Te está gustando? Sí, no, está buenísima, güey. Oye, y el elenco que tiene está impresionante, güey. Está Jorge Salinas, está Fernando Yañez, Susana González, mi amor. Fernando Pulunga. Te voy a hacer una pregunta que no se le hace normalmente a los actores, pero ¿cómo haces el casting para entrar a una novela tan grande como esta? La verdad es que aquí, en mi caso, me tocó bien pesado el casting, fueron como dos meses. Estuve haciendo filtros y filtros hasta que me quedé. Me vieron para muchos personajes y al final me tocó este personaje que aparte es un papá joven y aparte me sacó más o menos de mi zona de confort porque yo no soy papá, ¿no? Pero sí tengo una niña de cinco años en la novela, tengo una esposa y la historia está bien bonita, va creciendo cada vez más. Así es. Se llama Justino, mi esposa es Maribel, que es Erika García y tenemos a una niña que es Fernanda Ferrusca, una actriz muy buena actriz que salió de edad. Y chiquita. Y chiquita, de cinco años. Entonces está creciendo bien bonito, vivimos en la vecindad y somos como la contraparte de estas dos familias poderosas que son las que pelean por el poder dentro de la historia. Qué buena onda. Oye, gracias. Qué buen aplauso y bien merecido. Pero te quiero hacer una pregunta. Fíjate que a mí hace poquito me acaban de hablar para hacer un casting. Esto no es broma, esto es en serio. Me invitaron a hacer un casting. Pero cuando llego al casting, me entero que el casting es desnudo. ¿Desnudo? Es completamente desnudo. Sí. Y aprovechando que está Enrique, tú has hecho desnudos. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo le haces? Porque no pude, güey. O sea, ¿cómo te preparas para que la gente admire tus kiwis? Danos un consejo, Steffi y a mí. ¿Cómo te preparas mentalmente para enseñar los kiwis? Concentración. Concentración. Este, sí. Tienes que estar en tu papel, no salirte de ahí, de la historia, ¿no? Pero ¿en qué te concentras? Yo, o sea, ¿qué tienes que estar? Son chiquitos, son chiquitos. No, no pensar en el público, ¿no? Existe esta cuarta pared que en nuestra carrera nos enseña, ¿no? O sea, tengo que pensar en la cuarta pared. Sí, sí, en la cuarta pared. Concéntrate, Platanito, te lo recomiendo. Tú tranquilo. Y eso es lo que nos pasa a los actores. Estamos en el teatro y nos imaginamos que no hay nadie, que realmente está pasando la ficción, ¿no? Oye, pues de verdad que ha sido un placer tenerlos aquí en Noches con Platanito. Gracias, Steffi. Oigan, y los voy a invitar a jugar de premio porque me encantó que vinieran a Noches con Platanito. Vamos a jugar tiro al villapato. ¿Le entran o no? Ya, segurísimos. Y esto va a ser al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!